Bueno, sí, tenemos pautado para el día martes la elección de la reina, más o menos a las 7 de la noche comenzará con niñas representantes de todos los sectores de Caigüire. Tenemos actividades deportivas, culturales, que van ahí desde el miércoles hasta el sábado que culmina la feria. ¿Cuántas niñas van a participar en ese reinado? Aproximadamente tenemos 10 candidatas. Bueno, visitamos algunas empresas, estamos en respuesta, pero realmente si no conseguimos nada, como el año pasado trabajamos sin ningún aporte, la comunidad está dispuesta a trabajar igual. Pero la cervecería encargada de patrocinar las ferias como tal nos apoyará en esa parte. No, sí, de hecho la alcaldía bolivariana nos va a prestar la ayuda en cuanto a logística, seguridad y eventos culturales. ¿Cuál es el llamado que le hacen a los temporadistas para que se den cita en el lugar y aprecien estas bellezas de lo que son las ferias de las Pepitonas? Bueno, que no se queden en su casa, ya saben dónde es la rumba en Semana Santa, en las Pepitonas. Somos uno de los poblados turísticos más visitados en Semana Santa. Los invito a que vengan, que si no vienen se van a perder detención.